¿Igan, sigan? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡No, la puta madre! ¡No! George Saint-Pierre nace el 19 de mayo de 1981 en Saint-Isidore, una región rural situada al sur de Quebec. Para los que no lo conozcáis, Quebec es una de las 13 provincias que forman Canadá. La mayoría de sus habitantes son franco-canadienses, es decir, descendientes de los primeros colonizadores franceses de la región. Y la lengua oficial de la provincia sigue siendo el francés. Esto explica muchas cosas acerca de George, como su apellido, el tatuaje de su pierna, una flor de lis, como la que se ve en la bandera de Quebec, o su particular acento. La infancia de George, similar a muchos luchadores profesionales, no fue fácil. No era nada popular y sufría bastante fuerte. Lo golpeaban, le robaban lo que llevaban encima y hasta le quitaban la ropa. Esta situación fue lo que lo llevó, animado por su padre, a empezar a practicar artes marciales, concretamente karate kyokushin, desde los 7 años. Esta disciplina en la que ganaría algunos premios, ayudaría a George a ganar confianza en sí mismo, mostrando además que tenía muy buenas cualidades para el deporte. Con 12 años, ya era cinturón negro segundo dan, y continuó entrenando hasta los 16, cuando, lamentablemente, su entrenador y primer maestro, Jen Kutur, muere de cáncer. Por esas fechas, había llegado a sus manos un vídeo del primer evento de UFC, donde pudo ver a Royce Gracie someter a rivales de mayor tamaño que él con su jiu-jitsu, cambiando para siempre el paradigma de las artes marciales, y convirtiéndose en su ídolo desde ese momento. ¿Quién es el gato en George St. Pierre? El gato, para mí, tiene un significado diferente. Para mí, es Royce Gracie, porque Royce Gracie es el que realmente cambió el deporte, cambió el sistema de crema de lo que es una pelea real. Sobre Royce Gracie ya tenemos la historia que os dejo aquí. Las MMA llamaron su atención al instante, pero había un problema, estaban prohibidas en Canadá. Tras informarse, descubrió que el único sitio en el que podían hacer competiciones de MMA en Canadá eran las reservas indias. Así que se fue a una a ver un evento, y ahí se percató en un luchador enorme, llamado Christophe Midou, al que apodaban el huracán francés. Descubrió que tenía un gimnasio en Montreal, y le pidió que lo entrenase. Reconociendo rápidamente su potencial, Midou aceptó, convirtiéndose en su mentor en las MMA. Durante esta etapa, George compaginaba sus entrenamientos, adquiriendo nuevos conocimientos en golpeo y conocimientos en grappling, donde acabaría convirtiéndose en uno de los mejores, con estudios de kinesiología. Oye, oye, despacio cerebrito. Disciplina médica que estudia la movilidad del cuerpo humano, conocimientos que aplicaría de forma recurrente en sus entrenamientos y combates durante toda su carrera. Cuando no estaba estudiando o entrenando, buscaba trabajo de lo que podía, portero de discoteca, basurero o en la construcción. Con 21 años estaba absolutamente centrado en el deporte, y decide dar el salto a las MMA de forma profesional. Pero si ya es difícil ganarse la vida en las MMA, en Canadá todavía más. Pues como comentaba al principio del vídeo, los combates de MMA, o cualquier otro deporte de contacto, excepto el boxeo, estaban etiquetadas en el código penal canadiense como Prize Fighting, y por tanto, terminantemente prohibidas. A pesar de esta prohibición, la primera promotora canadiense de MMA, UCC, conseguiría ir organizando eventos, aprovechándose de algunos vacíos legales de la ley. Y en esta compañía es donde debuta finalmente, GSP, en el año 2002, contra Iván Benjivar. La fecha del medio está mal, pero este es el combate. En su segunda pelea gana su primer título, lo que le permite dejar sus trabajos esporádicos, ya que ya ganaba dinero suficiente para tirar con las MMA entre sus combates y los seminarios, centrándose todavía más en el deporte. Consigue tres victorias consecutivas más en Canadá, todas por finalización. Y con solo cinco peleas como profesional, consigue un contrato para pelear en la promotora estrella, donde había luchado antaño su ídolo Royce Gracie, UFC. Así que debuta en UFC 46 contra Karo Parisian, un luchador con muchísima más experiencia que él, y miembro del team Highestown, un equipo de éxito con base en judo, aplicado a las MMA, donde años más tarde comenzaría su andadura en las MMA, Ronda Rousey, de quien por cierto ya tenemos vídeo también. A pesar de un par de buenos intentos de sumisión por parte de Parisian, y de un tremendo combate que os recomiendo ver, GSP se llevó una victoria por decisión. Con tan solo 23 años, se posiciona como una gran promesa en la organización. En su siguiente combate acaba con Jane Hyron en poco más de un minuto, y esta actuación le da una oportunidad para pelear por el título de peso welter que había dejado vacante DJ Penn al irse a K1. Su rival por el campeonato fue Matt Hughes, alguien a quien George admiraba profundamente, y con el que más tarde reconocería que todavía no estaba preparado para pelear. En este combate, Hughes hace algo jodidamente épico, sometiendo a George en el último segundo del primer asalto, con un perfecto armbar espiral, infringiéndole su primera derrota como profesional. Pero no se viene abajo, y consigue otra victoria defendiendo su título en UFC, para dejarlo vacante en ese mismo instante, y así poder optar a luchar nuevamente por el título de UFC. Y una vez en UFC, encadena una increíble racha de cuatro victorias consecutivas contra alguno de los mejores luchadores de MMA del mundo y de la división en ese momento, como Miller, Frank Tigg, Chin Shirk y BJ Penn, siendo este último, dicho por el propio GSP, el mejor luchador contra el que se ha enfrentado en toda su carrera. Este combate contra BJ Penn fue, de hecho, muy cerrado, pero lo posicionó nuevamente como aspirante al título, así que se daría la esperada revancha contra Matt Hughes. Primera vez que GSP es cabeza de cartel en su carrera. El hype era tan bestia, que GSP se atrevió incluso a dejar sus valores de lado y a meterse a hablar mierda. Y ojo, porque esto puede herir algunas sensibilidades. Aunque se arrepiente poco después. En este segundo combate, George domina a Hughes con su golpeo, finalizando por KO técnico en el segundo asalto, vengando su única derrota y convirtiéndose en campeón de peso welter. Pero se dice que uno no es campeón realmente hasta que defiende su título. Y su defensa del título parecía ser un mero trámite contra Matt Serra, un luchador veterano que venía de ganar el TUF. Pero en una de las mayores sorpresas de la historia de las MMA, en UFC, Serra conecta una durísima derecha y consigue finalizar a George. Como siempre digo, no hay rival pequeño. Esta derrota es un punto de inflexión en su carrera. En este punto, mucha gente empezó a pensar que George era un luchador que se venía abajo con la presión. Y él mismo comenzó a dudar. Y me duele. En su derrota contra Serra, George había tapeado por golpes. Algo que es tabú en el mundo de las MMA y por lo que fue durísimamente criticado. Durísimamente criticado, por supuesto, por personas que seguro habrían aguantado lo que él aguantó antes de rendirse. Incluso tuvo que visitar a un psicólogo deportivo para recuperar su confianza. Cosa que hace. Regresa al octógono contra Josh Koscheck, uno de los luchadores más sucios que he visto pasar por UFC, al que vence por decisión dominando durante todo el combate. Quedando a la espera del resultado de la pelea entre Matt Hughes y Matt Serra, los dos luchadores que lo habían derrotado anteriormente, para retar nuevamente al campeón. Esto no llega a ocurrir porque Serra se lesiona. Y se pacta una tercera pelea entre Hughes y GSP, esta vez por el título interino de peso welter. George vuelve a dominar el combate completamente y esta vez termina de vengar su derrota venciendo por un ámbar, cerrando su triología con una victoria por todo lo alto. Y listo para tratar de recuperar su título. La pelea de unificación de títulos del peso welter se celebra en el UFC 83, primer evento de la compañía finalmente celebrado en Canadá. George recupera su título en casa, venciendo por un KO técnico en el segundo asalto, vengando su otra derrota como profesional, curiosamente contra otro Matt, y callando a todos sus críticos de sofá. Su primera defensa del título es contra John Fitch, un wrestler durísimo que venía de una racha de 8 victorias dentro de UFC. Pero George lo domina totalmente, llevándose otra decisión contundente. Su siguiente pelea es una esperada revancha contra BJ Penn, al que en esta ocasión arrasa. Tanto es así que de la tremenda paliza, acaba obligando a que su esquina detenga el combate antes de entrar en el quinto asalto. Alrededor de esta pelea hubo bastante polémica, también he de decir, debido al presunto uso de vaselina para impedir los agarres de BJ por parte de la esquina de George. Y si no hay grab, no hay grappling. Este hecho incluso llevó a UFC a cambiar las reglas. Y si queréis saber más sobre esto, tenéis la historia de BJ Penn que os dejo aquí. Personalmente creo que George no sabía sobre esto. De hecho incluso acabó por ofrecerle otra revancha a BJ Penn, revancha que no se dio. Como sea, sus dos siguientes defensas fueron contra dos grandes strikers, Tiago Alves y Dan Hardy. Y dominando a ambos con autoridad, en unos combates que personalmente me gustaron mucho. Pero sin lograr finalizar a ninguno de ellos. Y claro, en estos combates que pese GSP, a tener base de karate Kyokushin, optó por la estrategia de utilizar más el grappling, centrándose en la lucha y en el grand and pound. Y mucha gente, pero mucha, decía algo como, ¡Oh, pero menudo cobarde! ¡Hay que pelear de pie! ¡Esto es MMA, hostia! Si quieres ver solo golpeo, hay muchos deportes en los que solo verás golpeo. Después de esto, GSP y Josh Kostek se convierten en los entrenadores del TUF 12. Una edición que estuvo bastante tensa y que terminaría con la revancha de estos dos luchadores. Este combate fue fantástico. George dio una cátedra de cómo utilizar el jab en las MMA. Sinceramente, exquisito. Llegando a romper el hueso orbital de Kostek y llevándose otra dominante victoria por decisión. En su siguiente pelea, derrota a Jake Shields, en la que sería ya su sexta defensa del título. Acabando casi con toda la competencia de la división. Esto abría la posibilidad de una superfight contra el calvo fantástico y campeón del peso medio, Anderson Silva. Que también había barrido casi a toda su división. Pero esta pelea nunca se dio. Y me duele. Pero me congratula que se queda como vídeo para la posible sección peleas fantásticas que nunca ocurrieron y es una putada. En su lugar se pacta una pelea contra Nick Díaz, campeón de peso welter de Strikeforce. Compañía que UFC acababa de comprar junto a todas sus estrellas en su clásica política de absorción como había hecho con Pride o Weck. La idea era que esta pelea encabezase el UFC 137 con Carlos Condit vs BJ Penn como co-mind event. Pero aquí empieza la locura. Díaz pasa de asistir a las conferencias de prensa para promocionar el evento y Dana lo castiga sacándolo de la pelea titular. Pasando a ser Condit el que tendría la oportunidad de disputar el título y Díaz el que lucharía contra BJ Penn. Pero en un plot twist DSP se lesiona a la rodilla. Condit se queda sin luchar. Díaz pasa nuevamente al main event contra BJ Penn, combate que gana. Retando abiertamente a George y poniendo en duda su lesión. Mientras George se recupera para luchar esta vez contra Nick Díaz Díaz y Condit se enfrentan en una pelea por el título interino con una victoria sorpresa para Condit que se gana el derecho a luchar contra el canadiense. Finalmente, tras más de un año y medio de inactividad DSP regresa a UFC teniendo una durísima batalla contra Carlos Condit venciendo por decisión pero recibiendo mucho más daño del habitual siendo conectado por una preciosa patada en el tercer asalto patada que estuvo cerca de noquearlo y apareciendo así en la rueda de prensa posterior. Tras esto, por fin se enfrentaría a Nick Díaz en una de las pocas ocasiones en las que GSP de verdad entra al trapo de hablar mierda por las continuas faltas de respeto de Nick. Este combate GSP lo vence por decisión. Su siguiente rival era relativamente desconocido Johnny Hendricks un luchador que había ascendido rápidamente venciendo a algunos de los luchadores más notorios de la división como Josh Korchek, John Fitch o Carlos Condit y este es para mí, sin lugar a dudas el combate más duro de la carrera de GSP resultando en una muy controvertida victoria por decisión dividida con la que incluso Dana White estaba en desacuerdo. Yo mismo pienso que este combate lo perdió. No obstante, también hay que decir que Hendricks es uno de estos luchadores que no volvió a estar nunca en el top después de los controles anti-doping de Usada. Uy, no lo puedo creer. Nada más terminar el combate GSP anuncia que necesita tomarse un descanso dejando vacante el título de peso welter después de nueve defensas consecutivas y más de cinco años como campeón cuidado, eh ojo, cuidado diciendo que iba a tomarse un tiempo libre fuera del deporte pero dejó la puerta abierta para un posible regreso en el futuro lo sé, lo sé esto suena igual de mal que cuando ella te pide un tiempo y todos pensábamos esto además de que su regreso se complicaría todavía más ya que volvería a lesionarse la rodilla necesitando cirugía y estando casi un año sin poder entrenar y durante este tiempo que estuvo apartado de las MMA se dedicó a otras de sus pasiones como la paleontología o la actuación donde lucha contra Jean-Claude Van Damme otro de sus ídolos y de quien ya también tenemos historia en Capitán América o contra Steven Seag y también a seguir mejorando como artista marcial y viajando por todo el mundo para entrenar por el placer de hacerlo y fue así durante aproximadamente cuatro años todo esto lo sabemos por el podcast de Joe Rogan donde el luchador nos contaría todo esto además de dejarnos claro que a él no le gusta pelear finalmente regresa en el UFC 217 en una pelea por el título de peso medio contra Michael Bisping en esta época mucha gente se había olvidado de GSP incluso muchas otras personas entraron nuevas a las MMA y nuevas generaciones de personas viendo este deporte desconocían a este luchador y me duele me duele tanto como que estés viendo esto y no estés suscrito o me sigas en Instagram desgraciadamente el esfuerzo que hizo para subir de peso le pasa factura y enferma de colitis una inflamación del colon derivada de la alimentación no pudiendo defender el título y dejándolo vacante tras tan solo 34 días como campeón se especuló con un superfight contra Cavit Nurmagomedo pelea que tampoco se dio nunca e incluso le proponen una contra Nate Diaz pelea que no le motivaba demasiado tras cerca de un año de negociaciones con UFC el 21 de febrero de 2019 dejando un vacío en mi corazón que nadie ha llenado anuncia su retirada definitiva del deporte de las MMA en su gran legado como uno de los luchadores más completos y dominantes de las MMA incluye ser ganador de la primera pelea campeón contra campeón contra BJ Penn mayor cantidad de victorias por decisión en la historia de UFC con 12 más defensas consecutivas en la categoría de peso welter con 9 segundo mayor número de defensas de un título las 9 que comentábamos el segundo mayor tiempo dentro del octógono de UFC con 5 horas 28 minutos 12 segundos tercera mayor racha de victorias de la historia de UFC con 13 mayor número de derribos en la historia de UFC con 90 en el año 2020 ingresó en el Hall de la Fama de UFC y en el 2021 fue homenajeado en su ciudad natal con una estatua de de Barack Obama de las historias que hemos hecho en victorias puras se sitúa en el número 3 justo debajo de Khabib y encima de Anderson Silva en la lista de calvos fantásticos ocupa el puesto ninguno no es calvo nos ha engañado a todos dios como me duele no obstante le otorgo el puesto número 1 en la lista de falsos calvos fantásticos porque sí porque puedo su vida y su personalidad encarnaría para mí un ideal del perfecto artista marcial moderno alguien que entrena por el placer de hacerlo y que no deja de aprender mientras puede alguien a quien no le gusta pelear pero que lo hace cuando debe que es respetuoso humilde que cultiva su cuerpo y mente y que además transmite su conocimiento un ideal al que yo aspiro pese a no ser ni la mitad de buen luchador que él ha sido con más luchadores como él este deporte de las MMA sería un entorno mucho más respetable aunque menos conocido y con más personas como él el mundo sería sin duda un mejor lugar para vivir esta ha sido la historia de ascenso sin descenso de GSP uno de los mejores luchadores de MMA de la historia si has llegado hasta aquí dime que otra historia te gustaría que hiciésemos y nos vemos en el próximo gracias por estar ahí gente y nos vemos en el próximo